Como una medida para incentivar a la ciudadanía al recambio a los medidores inteligentes, las empresas eléctricas Saesa, Enel y Chilquinta acordó voluntariamente con el gobierno pagarles a quien quiera 10.000 pesos a cada cliente por su medidor antiguo, lo que conllevará a la instalación del nuevo aparato. Va a traer menores interrupciones, pero también posibilidades para que los consumidores y los hogares puedan conocer su perfil de consumo, gestionar su consumo de modo de lograr ahorros en la cuenta de electricidad, además de poder ir masificando, que es uno de los objetivos también que tenemos como gobierno del presidente Piñera, lo que es la generación para el autoconsumo. Hasta ahora, aquellos que querían tener autoconsumo tenían que comprar un segundo medidor para poder inyectar los excedentes a la red y descontar con eso parte de su cuenta, con el medidor inteligente ya no va a ser necesario. Tres de siete empresas fueron las que presentaron la propuesta y la materializarán beneficiando a 2.400.000 hogares que ya hicieron el recambio de medidores. La ministra de Energía invitó a las compañías restantes a proponer otras iniciativas que motiven a los usuarios al recambio. Lo que se busca es elevar el estándar o la calidad del servicio, eso tiene que estar en el corazón de esta discusión. La preocupación de este gobierno ha sido ser parte de la solución, hacernos cargo de esta preocupación e invitar a la ciudadanía a informarse por qué es importante este cambio. Lo que queremos lograr, no solo con el cambio de medidores, sino que con todas las mayores exigencias de desarrollo de infraestructura y fortalecimiento de las líneas, es una mejor calidad del suministro eléctrico, con menores interrupciones que hoy día todavía son altas para el nivel que exigimos y merecemos todos los chilenos. La secretaria de Estado llegó a la capital regional para ser parte de un taller ciudadano que busca recopilar observaciones para así elaborar un proyecto de ley que regule la calidad de la leña y la califique como biocombustible. La iniciativa quiere fiscalizar rigurosamente su producción, su transporte, comercialización y consumo. El uso de la leña húmeda genera casi el 90% de las emisiones de material particulado fino que va directamente a afectar a la población porque genera problemas respiratorios y problemas, por lo tanto, a la salud de las personas. Tenemos que hacernos cargo, pero también conscientes de que esto es parte de la cultura chilena de estas regiones del centro sur y, por lo tanto, tenemos que hacerlo en forma gradual, en forma muy consensuada con la ciudadanía y tomando conciencia de que esta es una situación grave que tenemos que resolver. Hasta ahora, el mensaje del Estado hacia la ciudadanía siempre ha apelado a la buena voluntad y conciencia de los usuarios para que prefieran la leña seca sin una ley que norme la producción, el uso y comercialización con duras sanciones en caso de que no estén permitidas. Gracias. 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 Gracias.